Papá 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 A ¡Viki, Zaya! ¡Ay, молодец, Zaya! ¡Ay, молодец! ¡Mолодец, Vicky! ¡K papi, k papi, k papi! ¡K papi, быстро, k papi! ¡Scorre, skre, 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 skre! ¡Begom, бегom, 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 бегom! ¡Ay, молодцы, какие! ¡Oh, молодец, какая Vikucia! ¡Ay, Vikucia, молодец! ¡A кто у нас Белочка? ¡A вот у нас Белочка такая! ¡Такая Белочка умничка! ¡Такие лапки! ¡Такая Бельчоночек! ¡Ay, какая молодец! ¡Belочка наша! ¡Belочка наша! ¡Mолодец! ¡Bel鹿, Zaya! ¡Oy, Zaya! ¡Oy, Zaya! ¡Oy, Zaya! ¡Oy, Zaya! ¡Oy, Te sea! ¡Oy, te mlay T��!" ¡Suscríbete! ¿No? ¿Te vas a vivir ahí? ¡Víctoria! 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 Paparapapá